Todo lo que el PLD, ustedes le criticaban en campaña, ustedes lo están haciendo ahora, descaradamente. Porque mientras tú no llamas a nosotros a reguardar el toque de queda, a estado de emergencia, tú agarra y ordena abrir el mercado binacional. Con una población que ni se quiere vacunar, ni cree en nada de eso. Entonces, ¿de qué vale que nosotros nos estemos sacrificando como dominicanos para que tú tengas esa posición que tú tienes? O sea, los haitianos no les da COVID. O sea, no son un peligro de salud pública en estos momentos. Porque en estos momentos, miren algo muy importante. Canadá, que es Canadá, y ahí está una dominicana que vive en Canadá. Tiene dos años con su frontera cerrada con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos. Por ahí no pasa ni un poquito. Con los Estados Unidos. Entonces, el gobierno dominicano de Luis Abinader, los haitianos hacen, 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 perdón. Hacen, hacen y hacen, miran ahora, le dicen prácticamente, váyase para el carajo que nosotros vamos a hacer el dichoso canal. Ese canal está terminado hace 10 meses. Hacen 10 meses. Entonces, ¿cuál es la posición del presidente? Ninguna. Porque yo, yo soy el presidente de la República Dominicana. Y hoy estuviera, estuviera dirigiéndome al pueblo dominicano. Dirigiéndome al pueblo dominicano. Dominicano, prepárense para lo peor. Porque vamos a jugar malo. Ustedes quieren ser malo. Vamos a jugar malo. Para que ustedes vean a quién le va a perjudicar más jugar al juego del malo. Porque yo te cierro la maldita frontera. Te la cierro.